Hola a todos y todos, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es un libro que he leído en digital es El chico de las estrellas de Cristian Pueyo, os voy a dejar la portada por aquí o por aquí, no sé por dónde os la dejaré es un libro que nos cuenta la historia del chico de las estrellas, un chico que es ley pero que se ha negado a reconocerlo durante muchos años y lo ha pasado bastante mal en el instituto, ha engañado personas, incluso llegando a tener una novia a la cual no quería pero le cambia todo un viaje que realiza a Londres y empieza a ver las cosas de otra manera en este libro nos cuenta todo el sufrimiento que ha tenido que pasar, es la historia del propio Cristian Pueyo según nos da a entender a lo largo de varios pasos del libro y en mi opinión es un libro que ha estado muy bien que es quizás un poquito duro pero es muy sencillo de leer, se lee muy rápido, muy ameno, están muy bien desarrollados los personajes además durante todo el libro no da nombres pero sí que los da al final del libro para que podamos identificar a todos los personajes y es un libro que creo que debería leerse en todos los institutos para enseñar cómo realmente es la vida de un homosexual que lo tiene que ocultar, así que los recomiendo totalmente y hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado, le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí